hola amigas y nuevamente bienvenidas si son nuevas por aquí mi nombre es viridiana y hoy les traigo este vídeo que se va a tratar de qué es lo que puedes comprar en la tienda de segunda mano con 50 dólares les voy a estar mostrando las prendas que conseguí por ese precio se las voy a estar modelando entonces sin más ni menos vamos a empezar y este vídeo es en colaboración con mi amiga berta ella me invitó a hacer este vídeo y es del canal mujer virtuosa y también invitó a otras dos chicas y los canales de ellas los voy a dejar abajo en la caja de descripción una de ellas se llama angie bueno y la otra se llama alicia marta alicia entonces toda la información va a estar abajo en la caja de descripción y sin más ni menos vamos a empezar para mostrarles las prendas que conseguí con tan solo 50 dólares les voy a dejar los precios obviamente que a las ya les quité la etiqueta a la ropa pero ya saben que donde yo compro las cosas que arte el precio aquí está 479 es lo que cuestan todas las blusas y los shorts de donde yo compro las cosas y las los zapatos y las bolsas estos los precios son diferentes pero se los voy a ir dando entonces y más ni menos vamos a empezar a mostrarle a mostrarles la primera prenda primera prenda que conseguí y es esta blusa de bolas de bolitas bolotas no están súper grandes las bolas pero me encantó esta blusa es de la marca love y es extra chica la talla y es como pueden ver se transparenta un poquito es bastante ligera entonces lo que me gustó de esta blusa es el corte que ya saben que me gustan las blusas de botones por enfrente la tela se siente súper bien y también tiene este detalle con los rotas te la puedes doblar y te lo ganchas aquí entonces no se te no se te resbala porque esta tela es bastante resbalosa y me encantó el detalle de las bolas porque no son demasiadas están grandes pero si ven están así como que esporádicas no está como que repleto de bolas entonces me encantó ese detalle y se las voy a modelar y les voy a mostrar una vez como la así como yo la usaría entonces esta costó 469 más está a saber cómo se me cuesta esta blusa también la encontré les digo del mismo precio y es una blusa súper bohemia es vean tiene está este detalle así en la manga y es de la marca free people ya saben que esa marca me encanta porque la ropa es así como que es súper bohemia siempre tiene detalles muy bonitos en esta ocasión encontré esta que tiene les digo este print este como diseño en las mangas tiene este elástico entonces está súper bien y aparte que el estilo es así como que corto y se ve como que muy cuadrado pero me encanta yo te voy a mostrar como con unos shorts se puede ver súper bonita también encontré esta que es de la marca alien fisher en talla sp me imagino que es petit porque usualmente las de que son de esta marca de lo de la sigla me puede quedar muy abajo pero se me hace que si es petit me queda mejor se me hace que por eso me quedó muy bien y esta es 100% de seda y me encantó por el color es un color que usar con todo lo que tengas en todo lo que tengas en tu closet lo puedes usar con este color jeans pantalones cortos shorts de vestir falda todo y ahorita les voy a mostrar cómo yo logré combinarla con una falda muy linda y entonces ahorita les voy a estar mostrando cómo se me cuesta vamos y y estos shorts super super lindos estos shorts son de la marca zara aquí está zara zarita miren estos shorts super super lindos estos shorts son de la marca zara aquí está zara zarita miren bueno es la línea ni la puedo pronunciar pero es esa y ahí está zara y esto es super bien estoy sorprendida que entre en estos porque son tallados son tallados pero me quedaron así de que a golpes no se crean me quedaron bien porque estiran un chorro pero el único detalle es de que están súper cortos yo no estoy acostumbrado a usar shorts así de cortos entonces es lo único que no me gustó nada más que cuando los vi dije bueno si esto y esto que está así lo desdoblara me quedarían perfectos pero están cosidos de aquí entonces no sé si descoserlos para sentirme más a gusto como quieras mostrar porque me encantó están súper cómodos porque estiran y éste mucho como se ven porque lo de atrás se ve súper bonita nada más que está súper ramón entonces sin más ni menos déjenme les muestro el outfit que hice con él con estos shorts aquí vamos y también encontré esta blusa que es como un color azul marino y tiene un diseño de bolitas así súper chiquitas la tela me encanta es la tela perfecta para la temporada de calor y la marca pues tenía que ser nada más y nada menos que toda tenstone esta la encontré en extra chica ya saben que me gusta mucho la ropa esta marca porque es muy simple y aparte es muy cómoda entonces más que nada es eso me encanta la textura de esta tela y es una blusa que es de botones por enfrente así hasta abajo me encantan esas porque te las puedes amarrar en la cintura y este también tiene bolsillitos así por aquí y son súper fáciles de hacer outfits con ellas también se puede usar con cualquier pin y short o lo que sea así con cualquier cosa van bien estas y les digo la tela súper súper fantástica para la temporada de verano y ahora sí sin más ni menos vamos a ver cómo se ve puesta también encontré esta blusa por el mismo precio 4.79 más impuestos alrededor de 5 dólares salió y vean las mangas tan bonitas que tiene están súper amplias y son de doble campana tiene las rayas y tiene esto que estira que está perfecto porque pues te va a quedar a la medida va a estirarse a la forma de tu cuerpo y tiene el detalle de que es abajo de los hombres hombros que me encanta este detalle está súper bonita la tela se siente súper bien gruesa de muy buena calidad y la marca es bp esta marca la venden en la tienda de nordstrom y este tienen esta marca vende siempre como que cosas muy así como que a la moda muy juveniles y ahora sí sin más ni menos déjenme les muestro cómo se ve puesta y y y y y y y y y vean está hermosa es 100% de piel y pues a este es el precio para poderlos mostrar y vean costó nada más y menos que 10 dólares entonces está bien porque es 100% de piel y estoy fascinada con ella la marca no la conozco se llama anabel y y dice que está en australia entonces me encantó de hecho la voy a buscar para ver cuánto a cuánto se venden no lo no me he fijado pero me encantó tiene ese detalle este aquí atrás el color es el color ya saben que es el color favorito de mis colores favoritos para las bolsas este tiene bastante espacio aquí adentro y también tiene este otro entonces de muy buena calidad y estoy encantada con esta bolsa y aparte que es cross body la puedes usar así de lado a lado entonces ahora sí voy a mostrar cómo la use con este outfit y 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 Más que me encantó, tiene aquí una ruedita, se me hace que esa rueda es de la talla de donde la ponen en Ross Esto se me hace que los habían comprado en Ross Y como pueden ver están enteritos, como que casi se los habrán puesto una o dos veces Y están súper lindos, estos costaron 7 dólares Y vean aquí está el precio, le quité el del sticker porque se lo habían puesto por aquí por arriba de la piel Pero en las tiendas de segunda mano donde voy siempre les ponen aquí con marcador abajo a los zapatos Para que la gente no les cambie el precio Entonces cuando es 7, quiere decir que es 6.99, o sea 7 dólares Y son de piel, están súper bonitos, lo único es que les digo me quedan un poquito grandes Espero que no se note mucho, pero les voy a mostrar cómo se ven puestos Aquí vamos Bueno chicas pues estos son los artículos, las prendas Que pude conseguir por alrededor de 50 dólares Fueron más o menos 48 dólares por todo Y pueden ver, pueden encontrar cosas súper lindas en la tienda de segunda Nada más es cuestión de buscar, buscar y buscar y buscar Porque no crean que todas estas prendas me las encontré en una tienda Fueron varias, perdí la cuenta, 4, 5 tiendas, no recuerdo Fue en un lapso de una semana y media Entonces estas son las cositas que conseguí Espero les haya gustado, déjenme saber en los comentarios Cuál de las prendas les gustó más y si les gustó cómo las estuve combinando con los outfits para modelárselas Y si son las por aquí también no olviden pasar a seguirme por mi cuenta de Instagram Que se las voy a poner aquí en pantalla Y también la información está abajo en la caja de descripción En mi cuenta de Instagram les comparto outfits de muchas, son con piezas de ropa de segunda mano Gracias por quedarse hasta el final y también no olviden pasar a ver los videos de las otras chicas Que hicieron este video en colaboración conmigo Vayan a ver lo que ellas pudieron conseguir por 50 dólares en la tienda de segunda mano Y los links se los voy a dejar abajo en la caja de descripción para los canales de ellas Bueno pues sin más ni menos me despido Les agradezco por quedarse hasta el final Y les deseo que tengan un muy lindo día Y espero verlas muy muy pronto en un próximo video Cuídense mucho y hasta la próxima ¡Suscríbete!